¡Suscríbete al canal! Y bueno pues antes comentaros que a muchos nos gustó el anterior vídeo que subí ayer o os preocupó que dejara de comentar en mis vídeos y no es así chicos simplemente en ese vídeo me apeteció mejor poner música pero voy a seguir comentando en mis vídeos aunque a lo mejor cada cierto tiempo pues si me apetece subir algún vídeo en el que dejo de comentar y pues pongo música pero para dar variedad al canal pero no os preocupéis porque seguiré comentando y bueno pues dicho todo esto vamos al lío. Y bueno chicos el primer paso para defender a Hammerman va a ser informarnos de con que nos va a atacar pues bueno pinchamos sobre el barquito que aquí veis que pone el número de horas que queda para que se vaya a Hammerman y el número de intentos que nos quedan que van a ser 3 vale? Eso vamos a tener 3 intentos para defender la aldea y los vamos a aprovechar los 3 y bueno aquí vemos que nos va a dar una serie de premios que van a ser 4 piezas que la verdad son bastantes. Yo en el anterior vídeo de farmeo de módulos que si es como se llaman las piezas conseguí a mejor 3 o 4 y limpiando todo mi mapa que a lo mejor eran casi 20 jugadores y bueno aquí vemos también las tropas con las que nos va a atacar que van a ser guerreros al 12, 80, unos pocos médicos a nivel bastante bajo, unos cuantos buenos batones a nivel 14, 120 fusileros a nivel 14 también esos son muchos fusileros, 20 granaderos que yo creo que es lo que más guerra nos va a dar y luego pues unas buenas cuantas zucas a nivel 14 vale? Luego los bonus de estatuas veis que tampoco son demasiado son 5 de daño y 5 de vida vale? Y lo más importante tener en cuenta en este ataque va a ser que Hammerman no puede usar la cañonera vale? El primer paso que vamos a hacer va a ser dejar que nos ataque a nuestra aldea tal y como este vale? Vamos a darle a que nos ataque, vamos a defender y a ver que tal sale vale? Os digo que va a reventar mi aldea seguramente porque mi aldea es muy muy mala vale? De hecho con este nuevo editor de aldeas ya a veces pues cogía sin querer con el ledo y movía y arrastraba los edificios, bueno pues a lo mejor acababan en el mar y ya está Pero a veces acaban encima de otro edificio y se me van cambiando los edificios y bueno un desastre Bueno aquí lo importante vamos a comentar ya el ataque, veis que primero suelta a los guerreros y luego suelta matones, más guerreros y médicos Porque hay que saber, porque estamos haciendo este ataque a nuestra aldea Primero porque seguramente perdamos vale? Pero vamos viendo en que orden va a soltar las tropas ya que creo, por lo que he visto, que siempre va a soltar en los 3 ataques las tropas en el mismo orden Y al no tener cañonera vamos a poder colocar nuestras defensas sabiendo en que orden van a salir las cosas para que sean lo más eficaces posibles Pues bueno nos quedamos con que luego van a venir los granaderos y los fusileros y luego ahora supongo que nada soltarán las zucas que será lo último vale? Y bueno como vemos mi aldea o está defendiendo bastante bien pero bueno acabarán arrasándola Y mira por ahí viene unos pocos granaderos más y las zucas Mientras bueno pues como vemos mi aldea que encima le falta un cañón boom pues malo Yo me acuerdo que en las guerras de clanes pues aunque tuvieras un edificio construyéndose pues no pasaba nada El edificio pues defende igual en las guerras de clanes Aquí deberían hacer lo mismo ya que dices oh no voy a poner a mejorar ninguna defensa no vaya a ser que me ataque el hammerman y no pueda defenderle Está un poco mal hecho eso vale? Y bueno aquí también comentar que aquí si que vendría muy bien el editor de aldeas Porque claro tu si ahora no defiendes y quieres cambiar tu aldea para defender a hammerman Y luego tienes que volver a cambiarla otra vez para defender a jugadores Pues va a ser un coñazo está otro rato cambiando vale? Hay que hacerlo si quieres ganar pero joe ya podría haber puesto un editor macho Y bueno como vemos pues quedan un montón de unidades ya solo me quedan por los lanzallamas Y esas cosas que están alrededor del cuartel general Y un par de morteros que eso no van a defender nada vale? Eso está contra guerreros por si va con eso va por si un jugador va con guerreros y humo hasta el cuartel general Pero claro hammerman lo más importante de todo chicos tienes que pensar que no tiene energía O sea no puede usar la cañonera O sea os da igual que os pete edificios bueno ahora lo veréis en las defensas Y os da igual que que sabes que os da igual tener todas las minas al principio Una de las clases va a ser poner las minas en la orilla ¿Por qué? Porque no puede quitárselas vale? Bueno ahora haremos esto y bueno ahora que lo pienso Digo no nos lo vamos a pasar pero oye Que le quedan solo unos granaderos y unos médicos Y los granaderos no tienen nada de puntería O sea todos recordamos que los granaderos no tienen pero nada de nada de puntería Ojo que cuidado que puede que no lo pasemos solamente porque no dan ni una eh Que ya sabéis que a mi en el canal o en un vídeo que subí con granaderos me pasó esto en algún ataque De no llegar a pasarme una base porque se tiraban 3 minutos y no conseguían bajar la vida al cuartel general Y vamos a ver Pongo en modo rápido que me di cuenta que hay modo rápido Yo voy aquí en modo lento Y ojo cuidado que no se lo van a pasar eh Que no dan ni una eh Sería increíble que nos lo pasáramos a la primera Cuidado que nos lo pasamos eh Pero es que no dan eh Y no lo pasamos Madre mía Como pueden dar tanto cáncer Los jodidos granaderos Tu madre que malos que son Dios Que nos lo hemos pasado a la primera No me lo creo de verdad A la primera Joder macho Mira que son malos 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 tu Joder Es que con cualquier otra unidad te lo pasabas tío Es que Puto granaderos Que malos que son en serio Ves ya quedan en el counter Ya es que lo digo Bueno pues tenemos 4 piezas que nos van a venir bien para crear alguna defensa De hecho ahora vamos a ver a ver si Que defensas podemos crear A ver aquí Un dinamitero aturdidor vale Y un amplificador de daño Prefiero el aturdidor El dinamitero Si creo que si No puedo crear nada más Podemos crear un dinamitero aturdidor nivel 1 Y bueno pues en una horita lo tenemos Y bueno ahora voy a colocar la defensa vale Para que veis como defender Bien chicos ya tenemos la aldea bien colocada Adificios detrás Minas delante Ya que pues no van a poder quitárselas Ya que pues no hay Hammerman no tiene cañonera Y como va a empezar con guerreros Que van a llenar melee Vamos a colocar las ametralladoras Bueno y los lanzallamas también En primera fila ¿Para qué? Pues para cargarnos totalmente La primera oleada de guerreros Entre las minas Y las ametralladoras y lanzallamas Los lanzallamas primero Ya que tienen menos alcance Y ya que ahora encima Con la nueva Con el nuevo dopaje que les han dado Este de que el daño residual Ahora quema aún más Pues están muy muy fuertes Colocamos también Como veis almacenes entre medias Por el hecho de que Ya que Hammerman no puede utilizar energía Pues da igual que nos peten los almacenes Y ya de paso si los guerreros Colocamos los almacenes un poco hacia delante Para que los guerreros Peten primero los almacenes Y luego ya vayan a por las defensas ¿Vale? Entonces los guerreros Entre todas las minas Y que tienen que destruir los almacenes primero No van a tocar ni un poco nuestras defensas O sea nos habremos quitado la primera oleada Fácilmente Y la siguiente También es melee Porque recordad que Son los Son los matones Que van a ir también muy cerca Y se van a comer todo el daño de ametralladoras Luego de los lanzallamas Y luego de nuestros Cañones Que como veis se colocan ahí bien cerquita Y bueno voy a seguir colocando Almacenes ahí entre medias Porque claro Si no le estamos dando energía Colocar los almacenes Nos viene muy bien Para que se entretengan Sus unidades Mientras nuestras defensas Los están machacando ¿Vale? Colocamos torres de francotirador Ya dejamos un espacio Porque después Las siguientes oleadas Ya vienen con granaderos Entonces poner muchas defensas juntas Nos conviene Entonces ya dejamos un pequeño espacio Entre lo que vienen siendo Los cañones Y los Y las torres de francotirador Colocamos los dos Aturdidores Para que pues dejan Todo lo que viene siendo Todo el ancho De la De la De la playa Colocamos también Los lanzacohetes Igual Y colocamos los cañones Los lanzacohetes Como veis también Que cubran toda la playa Y los cañones boom También Y luego con los edificios inútiles ¿Qué vamos a hacer? Pues a ver Bueno le primamos a colocar Los morteros también Un poco Pues por ahí ¿Vale? Donde Pues donde puedan hacer daño Desde detrás Y ahora vamos a colocar El cuartel general En una esquina ¿Vale? Y lo vamos a poner Todos los edificios alrededor A ver un poco aquí Los edificios separados ¿Por qué? Porque al final básicamente Lo que le van a quedar Van a ser Pues unas pocas azucas Unos pocos granaderos Y unos pocos médicos Así que ponemos Todos los edificios Para que no le de tiempo A llegar hasta el cuartel En general Como habéis visto Ya ganado por falta de tiempo Bueno pues colocamos así Los edificios separados Por si va con granaderos Y con esto debería bastar ¿Vale? Yo creo que esta aldea Pues sí Perfecta para que esta base La ganemos Y así chicos Es como finalmente Quedaría nuestra aldea Para enfrentarnos a Hammerman No puedo enseñaros Si ganaría o no Porque como ya no lo hemos pasado Pues no he podido Pero yo os digo Que sí Casi seguramente Bueno no Casi seguro no Esta aldea es que seguro Que defienda a Hammerman O sea si ha defendido La otra que estaba mal colocada Esta segurísimo Que la defienda De hecho entre Las torres de Franco Tiro y tal También podéis colocar Algún edificio Pues alguna casa O algo también más Por ahí para que se entretengan Pero bueno yo creo que así Está bastante bien Y así os lo podréis pasar Sin dopar O sea esto es para que Lo podréis pasar sin dopar Que es lo principal No tener que gastarnos Frascos Para dopar estatuas De vida De edificio Ni de ataque de edificio Cuando podemos pasarnos Sin nada de eso Vale Que como veis Mis estatuas Pues bueno Pues una está al máximo Que es la de daño Que es 37 Pero en cambio La de salud No la tengo Para nada Creo Tengo 24% Que es bastante poco Creo Y luego como veis No tengo pues Ninguna de las pequeñas Ni de las medianas Vale Para que me aumente más Así que tampoco Es que digáis Guau has ganado Porque tenías unas muy buenas Tatuas No, no sea La colocación Con esta defensa Vais a ganar Si o si Pero bueno Igualmente Este Hammerman Solo tenía nivel 77 Y en los trailers De la actualización Salía que Hammerman Podría tener hasta nivel 90 Así que seguramente Así que seguramente Nos encontraremos En próximas ocasiones Con Hammerman Mucho más duros Y más difíciles Y bueno También deciros Que si os ha servido Este vídeo Si vais a probar Esta estrategia Y os sirve Agradecería mucho Que me lo pusiese En los comentarios Si os ha servido o no Que si es así Que le dios a like Que se agradece también muchísimo Y si lo compartís Pues vuestras redes sociales Amigos del Task Force Para que consigan Pasarse este evento También Pues lo agradecería muchísimo Y si no estáis suscritos Os suscribáis Y nos vemos En próximos vídeos Adiós Adiós